¡Uf! ¿Qué nos ha acabado? ¡Pack! ¡Me muero! ¡Uy! Hola, hola, amiguetes de Beepoel, ¿qué más que hacen? ¿Cómo van? ¡Te lo gelo, amiguetes de Beepoel! Amigos, Anzo, que Anzo nos diga qué vamos a hacer hoy. Anzo, dinos, dinos, ¿qué le vamos a hacer? Toma. ¿Qué hoy vamos a hacer? Porque estamos, de verdad, muy tragados con todo lo que estamos viendo. Oh, ahorita vamos a ver Coco Bongo, un show y disco. ¿Vale la pena? ¿Tú qué crees? ¿Vale la pena ir? Vamos a mirar qué significa ese Coco Bongo, a ver qué tal es. Sé que es una discoteca, se le dice el antro. En México le dice el antro como una discoteca, como un bar, algo así. O sea, esto vendría siendo Las Vegas de México. Yo no sé qué nos van a decir aquí. Entonces hagámosle. ¡Go! Vamos a usar a Coco Bongo, del canal de Sin Postal, amigos, ya saben ahí. Vayan y mírenlo por qué. Le dejamos abajo en la descripción para que... Tienen unos videos geniales. El link de este video también para que lo mientas y lo quieras ver después desde Sin Postal. Nos fuimos. ¡Go! Hola, amigos. El día de hoy visitaremos uno de los lugares más representativos de la vida nocturna en la Riviera Maya. El famoso Coco Bongo. Vamos a mirar. Pero se ve bien. Entra así una... Vamos a grabar todo el show, el espectáculo, para que ustedes mismos juzguen... Playa del Carmen. ...Papá le ganó la pena comprar la entrada que anda entre los 80 a 100 dólares por persona con barra libre. Siempre tiene su precio. ¿Igual no es barra libre? No se me hace caro, ¿sabes? Oiga, pero si es un espectáculo completo ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bresos! Pues apenas son las 9 y media y ya empezamos a ver fila. Nos comentan que en punto de las 10 abren las puertas para que la gente se vaya metiendo. O sea, formarnos. ¡Híjole! Coco Bongo. ¡Ay! El de Trono de... Fuego de Tronos. Fuego de Tronos. Fuego de Tronos. Dicen, dicen que el espectáculo del Coco Bongo deja en ridículo a los shows no nocturnos en Las Vegas. Pues vamos a ver si es cierto. Tenía razón con Las Vegas. O sea, me acabó... De hecho, se los juro que no lo habíamos visto. Me acababan de dar la razón. O sea, y esta es... Dejaba una bobada. Pero ya lo que mostraron de comienzos... Sí, impresionante. Quiero verlo ya. Let's go. Dale. Apenas entramos y ya hay bebida. Depende. Así esperamos a que viese el show. O sea, ¿no ha empezado? Ya están en esas. Hijo de madre. Se fue, se fue. ¿Entra una a las 10? Y a las 11 empiezan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Beetlejuice. Ustedes se vieron esa película? Muchos Beetlejuice, míralos. Es que así era Beetlejuice. Obvio que se ve que es un... Es un bar, o sea, ¿no? Es un bar. Sí, sí. Es un bar. Aunque no falta. Eres un bar. Ah, Merry. Primero que nada tienen que saber que la entrada regular incluye barra libre, pero no incluye mesa. Ah, o sea, Eddie. Tienen que ganar algún espacio en la plaza baja donde quedarse parados toda la noche a disfrutar del espectáculo. Pero eso es como, tiene como circo de su ley, tiene como, bueno, tiene un revuelto ahí de todo Impresionante No, mentira, yo también quiero decir, es que se ve muy genial, esa vaina debe ser una vaina, una locura total Y cada vez que quieran bebida, deben ir a la barra La recomendación es, llegando, hablen con un... Mira lo que dice, generalmente los sábados o en temporada alta es misión imposible Claro, debe ser, charlado, nos vamos entre semana Toca ir en marzo, toca ir a finales de mayo Antes, después de mayo Con un consumo mínimo de 900 pesos en productos de la tienda, nos quedamos ahí toda la noche Nosotros compramos unas yardas, es la manera más barata de estar en la zona VIP y la verdad, sí se ve mucho mejor desde arriba Claro, porque mañana tú no estás todo el tiempo así Claro, todo el tiempo porque ahí arriba está la tarima, así es mejor estar ahí Oiga, pero Saina se ve súper... Se ve muy espectacular, de verdad que sí Amigos, otra recomendación Eso se ve era farra Capen bien sus bebidas cuando escuchen la lluvia de papelitos Ah, claro O sea, imagínate esa vaina, uno con la botellita, el vasito y una... Y después qué Toma solo papel, papel mojado Papel ultra absorbente Dejar que lo reciclan, así que mejor evitan tomar papelitos pisados Y encima todo lo recicla Muy bien, hasta... Freddy Mercury Uff, qué es eso Oiga Pura Esa vaina Ay, mira mi amor Es un poco bongüesta, pero impresionante Amigo, suscríbete al canal, ahí abajito, suscríbete Uff Uy, miren La máscara Y que está repartiendo Tequila Y ese gordito allá Al parecer hay gente de todas las edades Por ahí hay unos viejitos regresando a sus años veintes Lo que sí es que la mayoría de la gente que hay es extranjera Pero aún así, el servicio del mesero, sabiendo que somos mexicanos, ha sido muy, muy bueno Bacano eso Bacano, sí Eso es un punto, punto a favor Porque en muchos lugares se dedican a los extranjeros Y decían, ay, ¿cómo estás acá? No, sí, alocado Alocado Sí, es verdad Un momento nos ha hecho falta bebida y hasta nos tomó unas fotos Bacano Uff Está bien, mi amor, yo dejaría a ver si tú te ves Te doy permiso Te doy permiso Muy pirata, muy cariño Yonite Uff Uff Bacano Y todo Y todo Que hace la vaina Pero súper bien Bacano Y sabes que por lo que se vende no es caro ¿80 dólares? No, yo también estaba analizando y no Y la verdad es que sí traen una producción impresionante De los mejores shows que hemos visto Digo, para barras libres o antros se pueden encontrar por todos lados y más baratos Pero la experiencia que ofrece Mikobongo con su espectáculo nos está encantando Hay que aclarar que este lugar no es como un bar donde puedes ir a platicar Es más, como un antro para ir a bailar Sí, o sea, es que no sé quién de pronto puede pensar que voy a llegar a hablar allá No, es como para ver el espectáculo, tomarse una cerveza viendo el espectáculo Y si ponen música, igual no sé que ponen música así como para Bailar al ritmo de ellos Exacto Pero no más Si no puedes venir a otro lado, váyase a una escoteca diferente De hecho, si quieren asegurar un lugar sentados, tendrían que pagar directamente las entradas VIP A ver, ¿130 dólares? Uy, eso sí ya, promoción en la página oficial Uy, pero eso sí ya, ¿130 dólares ya es un dinerín? Sí, pues son 130 dólares, sí, sí, es plática Claro Es plática, pero digamos que de pronto sí lo vale Ah, pero yo me quedo de pie Pero la verdad es que no necesitamos, no necesitamos toda la noche Claro, yo también... Aunque no va a estar de pie, es verdad Sí La verdad es que sí le des a estar arriba A veces de pie Para la vida, mira, mira Pero tiene de todos Les cuento que... Toca ir Igual eso es en la Ribera Maya, mi amor Sí, por eso De hecho, tú nos estabas diciendo en el video anterior que ibas a hablar de esto Exactamente O sea, que eso quiere decir que el combo que tiene... No, pero era otra cosa Ese era en el mismo hotel Ah, ok No era Coco Bongo Pero vale la pena En el hotel era más básico, obviamente Pero bueno, chévere Pero este sí, no Este es otro... Otro nivel Pensé que incluía todo también con ese y yo, uff Lanzazo Uff, qué nota ¿Sabes qué la buena esta vaina? La musicota que tiene Sí, es verdad Es impresionante de verdad La música que le están metiendo Que le están poniendo esto, sí, es verdad O sea, ir allá a ver el espectáculo, ¿verdad? Paga Oigan, otra cosa es que no hay código de vestimenta Entras en zapatos, chanclas, tenis, en tacones, en traje como tú quieras Como se le dé la gana Pero bueno... Pero yo como veo esta vaina, uno tiene que ir en tenis Claro, claro Imagínate uno en sandalia o algo Sí, en tenis y rubiar ¡Oh, Spiderman! Spiderman Uy ¡Cuidado! Uy Bueno, claro que esas actuaciones se las quedamos de bien Pero las piruetas, wow La máscara La máscara Lingua delito ¿Eso es lingua delito? Oigan, por cierto, alimentos no se venden Así que vénganse bien cenados Para que no salgan tan fumigados por la barra libre Niñas, mucho ojo Ya que no dejan pasar bolsas grandes Bueno, en general, objetos grandes De hecho, nosotros no nos permitieron meter nuestra cámara Solo pudimos meter la GoPro O sea, todas las pequeñas, ya saben, uno si quiere grabar la GoPro con el celular No, y entonces... ¿Pero qué? Pensando uno, ¿cómo vas entonces con la comida? O sea, que uno sale, pero vuelto nada de ahí a punta de trago No, pues toca llegar comido Pues en la entrada es a las 10 Pues uno llega a las 9 y come Pues sí, pero normalmente en un barcito, aunque sea maní salado, le meten a uno para que uno se nivele Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, así Coco Bongo me tiene sorprendido, pues realmente sorprendido, es un show completo Está muy genial, sí, espectacular Uff Impresionante Jackson Uy, eso es... Otra cosa es que todas las noches pasan vendedores de shots, fotos y otros productos Eh, Proyecto 1 ¿Era Sandy Pop? No O Proyecto 1 O Proyecto 1 O Proyecto 1 O Proyecto 1 Ok Tomar algo, pregúnten el precio Nada de eso es gratis y la verdad no es nada barato O sea, es decir Eso es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué dice Barra Lyri y ahora dice que es... Que nada es barato, que nada es... O sea, no está incluido Pero sí Barra Lyri Hay unas cosas, no sé, de pronto muy premium, no sé Ok Es que en serio, mira la música, es impresionante A las 2 se me termina el show Es que son 5... ¿Tumienes a las 10 o a las 11? No, a las 10 entran, pero a las 11 empezó el show Son 3 horas de show, no, bien Pero dándole duro O sea, yo creo que uno termina ya mamado Pero mira, las 2 termina el show pero la música sigue, o sea, a esos le van derecho ¿Será que sí? Ah, sí, pero la música sigue, sí señor Esa es la que me hizo la farra Yo la hacía en el baño ¿La que iba a ir al baño? Y el bueno Qué locura esa vaina ¿Qué no se ha acabado? Amigos, pues la verdad es que el espectáculo estuvo muy bueno, es una combinación de todo Circo Suley, conciertos, leyendas de la música, películas, series, de todo un poco La verdad, si van a salir de fiesta, sí les recomendamos que vengan a Cocobamba Amigos, pues a las 3 y media de la madrugada nos andan corriendo entre semana Y pues antes de acabar este video, vamos a buscar unos buenos tacos para no amanecer tan malitos Pasamos a cenar una buena cochinita pibil Vamos a pedirnos unas tortas Vamos a quedar rico con gozos de gente, ganar bueno Que se ve bueno Uy, qué es eso tan delicioso, yo quiero Bueno, con esa hambre cualquier cosa les va a ver rico A ver si se ve rico Claro, tiene que ser También nos pedimos una costra de cochinita, ¿eh? Huele, huele riquísimo Amigos, pues con estos viejos de cochinita pibil nos despedimos de Cocobamba Nos vemos a la próxima Adiós Amigos, si les gustó este video Una sola noche ¿Qué tal es la experiencia? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué tal les ha parecido? Chévere, no chévere, aguantan, aguantan Pero se ve muy espectacular Sí, realmente vale la pena O es más de lo que estamos yendo acá Bueno, no sé Amigos, gracias por vernos, por seguirnos Comentarios abajitos Nos leemos a todos Eh... Gracias sociales Aquí Síganos ahí Vamos a ir de todo tipo Y aquí Canal secundario Síganos ahí Va video, no sé Pero va a haber un video ahí pronto, pronto, pronto Y canal principal también por ahí Gracias amigos por seguirnos Estamos hablando Chao